Suben las tasas. Yo respeto la autonomía del Banco de México, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula, porque no sólo son los técnicos del Banco de México, son los del Tesoro, son todos los bancos centrales del mundo. Cuando hay inflación, la fórmula es aumenta las tasas de interés en todos lados. ¿Qué significa eso? Para la economía. Y así ya no va a haber inflación. Entonces, hay que buscar otras opciones. Y hay que regresar a la idea original de que los pueblos progresan fundamentalmente con producción, que eso es lo básico, producir, no apostar todo al mundo financiero, a la especulación. Se requiere impulsar la actividad productiva en todo el mundo. Pero bueno, nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. todavía no se tienen los datos de la primera quincena en el mundo, pero sí les puedo decir que la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y que en Europa. pero eso no es nota. ¿Cuál sería el propósito en lugar del incremento de tasas, presidente? Impulsar la producción, que es lo que estamos haciendo. En el caso de energético nos dio tiempo, el caso de alimentos es que dejaron completamente abandonado el campo, completamente abandonado el campo. Entonces, tenemos producción de maíz blanco que, bueno, es un consuelo. Un consuelo, que es el que se ocupa más en los alimentos, pero hay que importar alrededor de 16 millones, 16 millones de tonelada de maíz amarillo para el sector pecuario, para alimentos de pollo, para alimentos de cerdo, esto de Estados Unidos. Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto. A ver, les hablo de tres acciones. La primera nos está funcionando muy bien, que es la que tiene que ver con energéticos. Entonces, como está arriba el precio del petróleo crudo, los excedentes los estamos utilizando, inclusive no todos, para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación. Lo segundo es que estamos impulsando la actividad productiva en el país. Hice un recorrido por cinco regiones de México, me reuní con agrónomos, con extensionistas, con los que trabajan en el campo, para que impulsemos, sobre todo la producción de autoconsumo, que nos ayuda mucho y se están reconvirtiendo algunos programas que ya teníamos para el campo. Por ejemplo, el Sembrando Vida, que es para árboles frutales y maderables, estamos planteando que se inicie con cultivos básicos, con maíz y frijol, que se intercalen cultivos básicos, sobre todo maíz y frijol, en el Sembrando Vida. Y vamos a beneficiar a 800 mil productores con fertilizantes gratuitos. Todo esto nos va a significar más producción. Adicionalmente, hicimos un acuerdo con distribuidores y dueños o gerentes de tiendas departamentales para cuidar que no aumenten los precios de una canasta básica. Y eso está funcionando, lo hemos logrado. Y quiero aprovechar para agradecerles a quienes están participando en este plan. Muchos distribuidores, muchas tiendas de autoservicio que están respetando precios que no están abusando. Y aquí lo evaluamos los lunes con quienes tienen los precios, el precio o el costo de la canasta básica. Y todos están cumpliendo, unos más, otros menos. Pero eso es muy importante también, es parte del plan antiflacionario. Y ahora en Estados Unidos, eso es lo tercero, quiero hacer una propuesta. Lo energético ya lo estamos llevando a cabo incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza. Hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina. Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país. Entonces, que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden y estoy seguro que van a haber buenos resultados. Porque el presidente Biden está preocupado por esta situación, por eso lo de su propuesta de que se reduzca el precio de las gasolinas. Entonces, unos hablan de dos dólares el galón, otros que 50 centavos el galón, lo que sea, ayuda. Es que no me puedo adelantar, ya tengo el documento. Tengo el documento y va a ser favorable, pero vámonos despacio, porque si no distorsionan las cosas. Y es algo que va a ayudar a la gente en Estados Unidos y va a ayudar a nuestros paisanos mexicanos, de aquí y de allá. Entonces, vamos a esperarnos. Entonces, miren la inflación en Brasil, en Chile, en Colombia, en España. Esto todavía, esto es mayo. Estados Unidos, Alemania y México, y México sube de 7.6 a 188. Pero aún, de 7.6 a 188.